En este especial de San Valentín, Corazoncito, vamos a reírnos y a ponernos más románticos que novios en el primer paseo, porque llegan dos humanos sexys, talentosos, amorosos. Recibamos con histeria a Fabian Ríos y Julie Ferreira. ¡El amor, el amor, el amor! ¡Qué alos del amor! ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué va a estar cero? ¡No, yo no, no! ¡Qué gusto verte! ¡El gusto es mío! ¡Hola! ¡Por favor! Gracias. Gracias, hermano. ¡Qué rabia, qué rabia estas parejas! ¡Está mucha rabia! ¡Hombre, ver dos parejas de bonitos! No, y saber que uno no es el único. Pero bueno, bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo vamos? Gracias. Espectacular, hermano. Me encanta, me encanta tenerlos acá y en este día, pues que estamos hoy, hoy es un día romántico, porque estamos todos en San Valentín y yo no sé qué. Así la gente digo, ¡ay, no, soy gringo! No importa, pues la idea es celebrar el amor también. Se celebra todos los días, claro que sí. Se celebra, ¿ustedes celebran todos los días el amor? Sí, hermano, hay que celebrar el amor. ¿Y cómo lo celebran? Ahí en la entrada tú tienes una palabra clave y es la sonrisa, ¿sí o qué? Ah, ok, pensé que era alcohol, porque tengo el alcohol también. Trato de que nos riamos en la casa, de perseguirnos, de jugar con los niños, disfrutar la vida, hermano. Perseguirnos. Se ve en las relaciones tóxicas. El humor es muy importante. No. Oiga, le voy a contar algo. Pero, hermano, cuando a mí me dijeron que tenía que volverme a ver con usted, me dio mucha alegría, hermano. ¡Esto bonito! Además que ustedes son de buen genio y todas las cosas y son de Santander. ¡Hijo de chica! Me imagino que evitan pelear, porque una pelea de Santandería no es cosa seria. No, pero son buenas. ¿Por qué? Son buenas porque terminan como tienen que terminar. Espere, yo no sé cómo tienen que terminar. Con una sonrisa, papá. No, ahora, con una sonrisa. Una sonrisa amorosa. Bien. No, no, pues la gente, no me dejes decir mentiras. A ver, para la gente que nos ve en el extranjero, en Santander la gente tiene Fasma. Fasma es una fama infundada, ¿cierto? Que son muy bravos porque ellos hablan así como golpeados, como a ver. Saludan con una puntilla aquí. Exactamente. Entonces tienes mamá. ¿Qué pasó? Uy, no. Fresco, es una broma. Pero la mujer quita los calzones de para arriba, una vaina muy loca. Bueno, igual uno con la pareja nunca puede pelear. Jamás, hermano. Jamás. ¿Hace cuánto no pelean? Hace un día. Aquí no decimos la verdad. Claro, brother. Pero lo más rico, sí, claro. Pero lo más rico. Es que lo más bacano en la vida es que, es verdad, ayer tuvimos una discusión. Somos una pareja normal y corriente. La única diferencia entre las parejas que no son tan parecidas a las nuestras es que nosotros aprendimos a pelear y saber que si nos vamos a dormir tenemos que reconciliarnos. Eso es todo. Esa es la tarea. Y hay que reconciliarse bien con todas las de la ley. Claro. Sí, porque fundillo con fundillo no. Eso no sirve para nada, hermano. Si hay que reconciliarse con todas las de la ley, no peleen. ¿Quién? Jusley. Oíste, vos de chisquita, es que eras sonásbula y te levantabas a hacer chocolate y todo, ¿verdad? ¿Pero y eso qué fue? ¿En serio era sonábula? Sí. Sí. ¿Y eso dónde salió? Bacana, ve. Así me decía a una amiga una vez, ¿y eso dónde salió? No, pues, porque, a ver, porque yo estaba hablando con ella y entonces llegó alguien y eso dónde salió. No, es que nosotros aquí tenemos la información. Me di cuenta. De chisquita y te levantabas sonámbula a hacer chocolate. Yo me levantaba a hacer el chocolate y creo, o sea, lo que yo recuerdo es que yo me levantaba, hacía el chocolate para irme al colegio y a veces mi papi o mi mami cuando me veían por ahí me mandaban, vamos a la cama, acostarse. Y, pero eso era costumbre, o sea, como que todos los días hicieron lo mismo. Una vez me dijeron que yo me había salido del apartamento, de la casa donde veíamos y había ido a dar una vuelta al parque y regresé. A vender el chocolate, más verdadero. Y creo que desde ahí empezaron a meterle llave a la puerta, claro, imagínense. Soná, o sea, es una vaina muy brava porque además no los pueden despertar. Nadie probó, debió ser un chocolate soñado. Pero yo entiendo porque yo, la gente no sabe, pero yo también soy, pues tengo sonambulismo. Es que Jessica no me cree. Yo, a mí me ha pasado mucho que yo por la noche me levanto dormido, me voy, me voy para un bar y allá me quedo dormido, allá me quedo dormido y allá no me queda. Y yo digo, Jessica, soy sonámbulo, soy sonámbulo. Y me abrigo a llegar a la casa. Nada, nada, no me despierte, déjeme, que no me pueda generar un trauma. Me caen bien las personas que tienen las cosas claras como tú. Quisiste ser abosgado, luego psicólogo, el tío quería que fuera ingeniero, finalmente empezaste como modelo, me encanta, me encanta esa gente que tiene todo claro, que tiene todo definido, ¿cierto? Elegiste al team marino, ¿cómo elegiste tu profesión? Hay que corregir algo, mi mamá quería que yo estudiara una carrera de las que llaman hoy en día normales, mi tío quería que yo fuera ingeniero para trabajar en una empresa petróleo, otros tíos querían que yo obviamente hiciera una cantidad de cosas, digamos, normales, hacer parte de la fiscalía, ejercer el camino del ejército, ser cadete, bueno, una cantidad de cosas, y yo les dije que yo quería ser actor, y pues obviamente pues en ese momento, no hace muchos años, pero en ese momento decir eso era como, oiga hermano, usted entonces no va a tener nada en la vida, porque va a ser actor. Y vea lo que tiene. Entonces, exactamente. No, no, estoy hablando, no, estoy hablando del talento del hombre, estoy hablando. Exactamente, entonces simplemente fui en contra de todo lo que ellos decían y me fui a por mi sueño, a lucharlo, en contra de todos, después ya entendieron que así era la vuelta. Pero también, 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 sí, es verdad, pero también porque tiene cara pues para eso pues, porque todos queriendo que sea otra cosa y yo quiero ser modelo, no, o también, también porque no le da, hay que definirse señores. Hacer lo que les gusta. Exactamente, definanse porque hay gente que se la pasan escogiendo, se la pasan escogiendo, se la pasan escogiendo, 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 escogiendo. O sea, gente que la pasa escogiendo, les tengo envidia, básicamente. Que lo entendió, lo entendió. Venga, pero hablemos de las mortes, hablamos de, voy a acabar, ustedes, lo que a mí me gusta, ¿cómo me conocieron? Él te miró, tú lo miraste, fluyó el amor, rico. O sea, tenían bronca, ¿cómo era la cosa? Todo fluyó, no mentiras. Todo fluyó, todo fluyó, todo fluyó a lo negativo al principio. Sí, 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 porque digamos que nos caíamos un poquito, un poquito regular, un poquito regular. Nos caíamos mal. Eso, digan las cosas como son, Santanderiana. Nos caíamos como un culo. Eso. A ver, pero bueno, digan las cosas como son, pero no tanto, pero no tanto. Pero tampoco. ¿Se caía mal? Muy mal. ¿Tú qué pensabas de él? Muy mal. No, o sea, a mí me gustaba, lo que pasaba era que Fabián saludaba de una manera como, no sé cómo decirles, como decía, hola niñita, y seguía derecho, y a mí me da una rabia. Claro, pues porque todos detrás de ella. No, pero es que, pues uno, hola, por lo menos por el nombre, o hola, pero era hola niñita, y seguía derecho. Ay, maldito desprezo. Entonces, a mí me gustaba Fabián, pero me caía mal. Yo decía, que man tan odioso, o sea, tan creído. Pero después él me contó que yo también le caía mal. Claro, pues porque obviamente ella tenía encima, ah, de cuenta, como las hormigas culonas. Todos encima. Ah, ok. Todos encima para cuidarla, ¿me entiendes? Claro, todos ahí como gallinadas. Entonces uno ahí dice, brother, ¿ahí qué hago yo? ¿Me entiendes? En esa época, un par de, un pantalón, una camisa no tenía más, un par de zapatos, una agenda de bajo el brazo, puro sueño, y los demás huevones allá, pues sí, obviamente, viviendo de los papás y de la apariencia. Yo no, yo estaba claro. Entonces yo simplemente dije, ah, yo no me voy a poner en ese jueguito, porque primero no tengo plata para estar detrás como un huevón ahí ofreciéndole cosas que no uno tiene. Y segundo, y segundo, mi sueño era lo que hoy estoy hoy en día viviendo, yo estaba enfocado, y dije, si ha de ser para mí, va a ser para mí, ¿quién me la va a quitar? Nisusos. ¡No! ¡Bien! ¿Cómo me vio ahí? ¿Cómo me vio? Buen nivel, buen nivel. ¿Cómo me vio, papá? No, joder, deberíamos celebrar, besémoslo. No, no, no. Puedo molestar, ¿cómo le dices? Lo puse donde era, papá. No, pero eso está, o la niñita. Ah, esa es la técnica ya. No, pero ojo, pero era, sí, obvio, yo simplemente veía eso y yo sabía que yo no podía encajar en el grupito que la seguían, porque no tenía yo eso que ellos tenían, que era vivir de apariencia y de los papás. Yo dije, si ella se va a fijar en mí, que se fije por el par de zapatos que tengo y por la agenda donde tengo mis sueños. Si ella sigue eso, vamos a luchar los dos. Si no, suerte. ¡Ay, qué bonito! Me encanta, yo sé que más de un man ha dicho eso y la pelada le ha dicho, pues suerte. Claro, claro. Sí, claro, suerte. Vení, y una vez la llevaste, es que al frente, él te llevó, es que al frente de la iglesia. Sí, pero es que eso ya fue cuando nos hablamos. Eso ya cuando se hablamos. Nosotros tuvimos que hablarnos obligatoriamente, porque de ahí, de la agencia de modelaje, teníamos que ir al programa de grabación, lo que estábamos haciendo. Estudiar de noche. Estudiar de noche y también hacia... No, es... Ella, estudiábamos actuación de noche. ¿Ah, y se estudiaban de noche? No había billete para... Ah, ok. Se estudiábamos y después grabamos el seriado. Y grabamos el seriado los sábados con un director que en paz descanse, Roberto Reyes. Y él nos dirigía en esa serie de juvenil en Santander. Entonces, de ahí salíamos, teníamos que irnos para ahorrar el bus y todo eso, nos íbamos en taxi. Y ahí empezamos a hablar. ¿Cómo será, papá? ¿Cómo será? Voy a interrumpirla, porque ¿cómo será el karma, no? Porque nos ponen de novios en la serie. Y ahí nos tuvimos que besar. ¡Ay! Mira esto, es que nos... ¡Nos tuvimos que besar! ¡Mira eso temblao! Sí, temblao. Y lo más bravo, hermano, es que yo decía... ¿Y aquí qué? No, no, pero esperen que me interesan de ella porque está diciendo y es que yo temblaba. ¿Cómo era? Pues claro, el de la emoción. El primer beso, tú leíste y dice, se besan. Y yo... Pero es que el libretista lo puso porque yo creo que él vio que... Yo creo, sí. Sí, a propósito. También estaba en paz descanse. Henry Alegría, ¿no? Sí, entonces él puso, se besaban y yo dije, ¿qué? O sea, no puede ser. Yo respiraba y yo, no, esto no puede estar pasando a mí. Esto es mucha dicha, la mía. Oiga, es que mucha dicha. Oiga, pero le cuento una vaina bien bacana. Hoy en día, hoy en día, lo aclaro así bien, ¿no? Hoy en día, la mamá de Yuli me ama. Me quiere más que... Porque, espere, espere, porque vamos a una sección que se llama... No fue fácil, señores. Correcto. Tus papás no lo querían a él. Exactamente. Te odiaban. Y para que se rían todos, el libretista la puso de mamá en la serie. ¡Mía! ¿Cómo la vio? Y yo con la mamá y la hija. Y yo, hola mamá, ¿cómo está? Fabián Capuleto y Yuli Montesco. Hermano, y le voy a decir algo. Bueno, por supuesto que es una historia, de verdad, es una historia de telenovela. ¿Y por qué te odiaban? Me odiaba porque yo era prácticamente un muchacho picaflor. ¡Guau! La mamá, la mamá, la mamá obviamente, pues, la mamá, mi mamá, puedo decir así también hoy en día. Mi mamá, Karen, la amo. Sí, eso, la mona, hay que la ver, hay que la ver. Ayer en la pelea nos ayudó. Entonces, póngale cuidado. Dijo, no, ese muchacho no... Ese muchacho para ella, ¿no? Porque pelado no toma nada en serio. Y yo agarré a Yuli y me la llevé para una iglesia. Ahí fue. Ahí, ¿la llevaste para la iglesia? Me la llevé para la iglesia en Bucaramanga, hermano. Y entonces, claro, yo vi la iglesia y yo dije, yo no me puedo poner a mamarle gallo a Dios, ¿sí o qué? Donde yo le mamé gallo a Dios, me jodé. Entonces, yo dije, no, aquí vamos a hacer una promesa real. Sin saber nada, me metí allá al centro de la iglesia, miré allá el atrio, le agarré la mano y le dije, Yuli, yo no tengo nada, no tengo plata. Así como me ve, no tengo absolutamente nada. Yo no soy igual a todos esos que tienen carros de los papás. Un día voy a tener el mío propio. Pero si usted cree estas palabras, me voy a casar con usted. Y un día le voy a dar la vida que se merece. Uy, en plena iglesia. Oiga, oiga, me emocioné. Y le voy a contar algo. Terminó la vaina. Me vine a Bogotá a guerrearme la vida. Y fue tan guerrera esta mujer. Guerrera. Por eso es que hoy en día yo digo que todo, ella lo administra. Porque nos fuimos a vivir a una cuadra del cartucho y ella estuvo... Ah, pero espere. Eso, eso, esa parte de Bogotá fue muy dura. Pero yo te entiendo lo de la iglesia. Te entiendo perfectamente porque a mí me pasó lo mismo. Wow. Yo cogí a Jessica, yo, Jamie, la llevé para la iglesia. Y le dije, aquí, mire, aquí está nuestro futuro. Y ella me dijo, amor, para casarnos. Y yo, no, vamos a montar el negocio de empanadas aquí en esta iglesia, mi amor, para salir adelante. Gente, así nos pasó. Y esta gente, es que me encanta, me emociono. Se fueron para el barrio y dormían en qué? Hermano, mire. En Bogotá. Al principio, bueno, cuando nos fuimos, encontramos un lugar. ¿Cuánto era? Creo que estaba la noche. 9 mil pesos. La noche. Pero al llegar allá, al inicio, o sea, tocaba caminar. Nosotros nos íbamos a pie desde la 80 y buscando apartamento. Caminar, todo eso era a pie. Y al llegar, a veces nos cogía la noche. Entonces, era peligroso porque la zona no es muy agradable. Entonces, el subir por ahí, pues, no era tan chévere. Después de eso, bueno, estuvimos ahí prácticamente fue un mes, ¿no? Un mes. Después de ahí, nos fuimos para... A vivir debajo de un altillo. Cuente la verdad. Sí, cuente, cuente. Teníamos que entrar arrodillados, pero gracias a Dios por ese lugar, porque no teníamos, en realidad no teníamos en dónde ir. ¿Cómo? ¿Sabes cómo nos tocaba? ¿Arrodillados? Claro, porque la partiquera así. Bueno, eso fue... ¿Cómo así? Les voy a contar algo. Un amigo que prácticamente nos ayudó a vivir allá en ese altillo, entonces nos tocaba entrar así, mire. No tenía baño, ¿no? Entonces nos tocaba entrar así, con Yuli, y acostarnos a dormir. Y si teníamos ganas de orinar, se jodieron porque los baños quedaban abajo. ¿En serio? En serio. Nos tocaba al fondo porque el fondo ya era como la estatura de nosotros, pero a la entrada era chiquito. Entonces le tocaba a uno entrar arrodillado, como agachado, y ya después uno podía levantarse un poquito. Entonces prácticamente llegábamos a las... Póngale... Ellos se acostaban a dormir ocho, por ahí, nueve. ¿Nueve personas? No, de la noche. ¡Ah! Y nosotros nos tocaba llegar después, o sea, ¿no? Con mucho cuidado. Y hágale para el altillo. Y ojo, vaya uno a ver si tenía ganas de hacer el dos. Se jodió, le tocaba ir al altillo. ¿Es verdad o no es verdad? Fíjate cómo era. No, no, no. Es que obviamente no tenía baño, entonces nos tocaba esperar a que todos salieran para nosotros poder... Claro. Para no incomodar. Claro. Espere, espere, pare, pare, pare. Yo sé que el amor es muy bonito, mi amor, pero... Todo eso por llévate a una iglesia y decir que no tenemos nada, que yo no... Tampoco mi hija, tampoco. Yo imagino ella diciendo, pues yo pensé que no había nada, pero tampoco, pero tampoco. Así era, mano. Esos fueron los inicios. Así es. Pero ya después, no, ya después nos mudamos al primer Apartestudio. Un apartamentico que nos ayudó con un amigo. ¡Qué bonito! Un amigo, un amigo, un amigo de toda la vida, un amigo de... Un amigo de esos que son como hermanos, ¿no? Él nos consiguió el apartamentico chiquitico, nos sirvió de fiador. Y nosotros como nos tocaba irnos desde el cartucho hasta la 84, que era donde quedaba el apartamento, ahí en el Polo Club, nos tocaba irnos a pie. Y ella aguantando en tacones. Y arrecho. Eso es bien... Es un arrecho. Arrecho, men. Porque si nos subíamos al bus, si pagábamos taxi era imposible. No. Si nos subíamos al bus, no podíamos desayunar. Y otra cosa, comíamos solo una vez al día. No, no, espera, para, para, que estoy que le doy plata. Estoy que le doy plata. No, 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 pero venga. Venda esta tabla, venda esta tabla. Ay, papá, hay que hablar con la verdad, mi brother. Hay que hablar con la verdad. Porque cuando llegamos a ese apartamento, hermano, nosotros llegamos y no teníamos absolutamente nada. Ya lo sabemos, ya lo sabemos. Y el portero que se llama Don Ramón, que debe estar viendo este programa. Los atracó. Don Ramón y Don Jairo, ¿no? Don Jairo. Don Jairo. Nosotros, las cucharas eran pedazos de cartón. Este lado arriba. Nos prestó, nos prestó una olletica, ¿no? Sí, una ollita. Y nos regaló sal. Para poder nosotros medio comer arroz todo el día. Pero ojo, nosotros no queremos a ustedes darles lástima. Es que eso fue lo que nos tocó. ¿Saben para qué? Porque hoy en día donde estamos, valoramos a la gente que viene de abajo. Muy bien. Eso es lo más importante. ¿Sí me entiendes? Están Vanezca, Fabian y Yuli, artistas internacionales, han estado en muchas producciones nacionales e internacionales. Estamos aquí celebrando el asmor. Y les pasó como al daltónico que desactiva bombas. Llegar hasta acá no ha sido fácil. Entonces, los felicito. Vamos a seguir con ellos. Hoy vamos a tener muchas sorpresas de amor. Ya ven y va, quédate sus ocho. Que viva el asmor. Vamos con una sesión que ya es más my favorite. La muñezca que tenemos aquí, mírame esta bellezura que tenemos acá. Ay, ¿y eso cómo llegó? ¿Cómo llegó acá mi muñeca? Ah, para que vean ustedes. Esa muñeca tiene la... Nosotros tenemos una producción muy intensa. Pero demasiado. Ay. No me jodas. ¿Y cómo ella llamaba muñeca? Pililulú. Pililulú. Bueno, bueno, sin burlarse de la gente, pues, los sentimientos. Pero yo me ponía a todos, mis muñeques se llamaban así, pililulú, no sé por qué. ¿A todas les ponías pililulú? Ahora tengo una lulú de verdad. ¿Y esta la tienes de qué edad? Guau, yo creo que me la regalaron por ahora a los siete años. ¿Y no dejas que nadie la tos? Bueno, la tenía en bolsa. No, es que en esta bolsa, es que está en esta bolsa. ¿Usted tiene la costumbre de cuando alguien agarra la muñeca, le pega? Ay, no, y vete. ¿Ah, sí? Ah, porque yo tengo la costumbre de que cuando alguien me pega, la beso. Miré a ver unas por otras. Yo soy cristiano, volteo la otra mejilla, yo doy amor ante el odio. Bueno, está más peludo que jodón de paseo, pues, les digo. Me encanta. Me encanta esto. La voy a meter. Yo no creo. No, no, la voy a meter del... Porque donde le dañe yo este recuerdo a usted, mija, Pili Lulú. ¿Quién salía a sonámbula por la mañana? A mamá, a mamá, a mamá. No, pero, pero, pero eso es bonito. Yo les digo que uno tiene que conservar ese niño interior. ¿Qué extrañas de la niña que eras cuando jugabas con la muñeca? Mi familia, mis hermanas y mis papás. ¿Estrañas cómo eras con ellos y estabas con ellos? Claro que Dios me da la oportunidad de dos, tres veces al año y más, este año más, ¿no? Ah, es que ustedes no viven acá. No. Ah, ¿dónde viven ustedes? En Kibisque, en Miami. Ay, en Kibisque, perdón. No, pues que ni siquiera en Miami, en una habitación por allá, chiquita, Kibisque, es una isla, única, es una cosa súper guau. Porque allá vive Carlos Vives, allá vive Juanes, allá vive Juan Polón, todo. O sea, allá viene, no, lo máximo. Uno allá entra con ese dólar a cuatro mil y le duele todo. Ay, pero muy bien, han triunfado. Eso está bien, eso está bien. Pasamos de vivir en ese ático a Kibisque. Así es, señores. Si uno se esfuerza, lo logra. Así es. Tenemos una sesión que se llama El Test. Y ahora, me parates. Y ahora. Stand up. O como dicen en Miami, párate, chico. Me encanta. Bueno, yo me voy a hacer aquí la vaina. Te voy a hacer tú a este lado o ella a este lado, el que quiera. Listo. Vamos, vamos, vamos para acá. Tú te dirás por ahí. Exactamente, yo me daré por acá, tú te dirás por acá. Ya les voy a explicar. Se llama El Más. Y van a dar un paso al frente. Sí. Supongamos, yo digo, ¿quién es hombre? Y entonces tú das el paso al frente. Dale. ¿Cierto? Por cada respuesta, por cada respuesta, por cada respuesta, por cada respuesta, por cada respuesta. ¿Quiere la mujer? Ella da un paso al frente. Así. Es para explicarlo. Hasta que se junten a ver qué tanto se junten. Ah, listo. Ah, listo. Me gusta. Vamos a ver, vamos a ver. Da un paso al frente. Él o la más desordenada. Corrección, yo no soy, o sea, es que él es extremadamente ordenado. No, no. Yo soy normal. O sea, a mí no me gusta tampoco el desordenado. No, 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 yo no soy... No, soy ordenado. ¡Ay, qué grosería! Ok, pero ¿quién es el más desordenado? Esto, esto, me encanta, me encanta porque aquí tenemos rencillas, tenemos rencillas. No todo es, no todo es color de rosa, señores. Me gusta, papá. Un paso al frente la persona que echa más cantaleta. Dio dos y todo, Dio dos. Yo soy jodido, yo soy jodido. No tiene que ser sincero, no tiene que ser sincero. Espere, espere, echa mucha cantaleta, ¿verdad? Sí, mucha. ¿Por qué? ¿Por todo? Por todo, mano. Cuando, sí. ¿Cuándo qué? Espere, no me da que me da. Déjenme hablar. Cuando pasa algo, cualquier, o sea, digamos hay una discusión o algo, o ya después algo que no debía hacerse o algo de la cantaleta. Y la cantaleta es la cantaleta. ¡Ay, la tía Fabián! ¡Ay, no! La tía Fabián. Un paso al frente. El más terco. Un paso al frente. ¡Hue, pucha! El hola más vanidosa o más vanidoso. Uy, ahí sí. No, los dos. ¡Ay, Fabián, reconozca! ¡Me encanta! ¡Me conozco a mí o reconozco! ¡Ayúdeme, ayúdeme! ¡Ayúdeme, ayúdeme! No, 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 pero ¿son vanidositos o...? Claro, tú vas a cuidarse porque, vea, le voy a decir una cosa. Aquí hagamos un paréntesis. Si uno de hombre no se cuida para la mujer, en la cabeza. Y si la mujer no se cuida, a la cabeza. Entonces hay que mantenerse firme. Listo. ¡Dicho! A ver, ¿quién pide perdón primero? ¡Ay, pero hombre, vivan en el perdón! ¡Muévanse, maldita sea! ¡Ah, qué es ese rencor a toda hora! No, 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 no. ¡Ales, güey! Entre los dos. ¡Ay, bueno! ¿Quién es más santandereano? ¡Uy, Manu! ¡Uy, Manu! ¿Quién cocina mejor? ¡Uy! A mí, yo reconozco, yo reconozco que a mí me encanta cocinar. Y Fabián Poco entra a la cocina, pero cuando entra a la cocina, ¡guau! No, 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 espere, espere. Yuli cocina como un... Porque ustedes saben que ella, ahorita, ahorita ella, todos los que la siguen saben que es una dura. Pero yo cuando entro a la cocina, me gano a mis hijos. ¿Quién es más miedoso o miedosa? No. Espérate que tenemos un par de disque, ya. ¿Qué vas a ver? ¡Ah! Mija, pero por Dios, la gente... ¡Ella! ¿Quién se demora más en el baño? Ah, ninguno. Mira a ella como le hace caer. Cuando salimos rápido, ¿quién dura un minutico y sale? No, pero tú te demoras más bañándote. Pues... Bueno, y cuando te estás arreglando la barba... Hagamos uno medio, medio, medio. Bueno, medio, sí. Eso. Eso. ¿Quién se pega más del celular? Mira este, mira para allá. Ahí sí ya, ahí sí ya, si no lo hace caen rayos del cielo. ¡Uy! Fabián. ¿Quién trabaja por el celular? ¿Quién se la pasa? ¿Quién es... ¡Uy, Fabián! Bueno, hagamos uno chiquitico, a ver. Yo hago este, ustedes... ¡Esperio un plástico! ¿Quién reconoce las cosas realmente? ¿Cuál de qué ve un paso al frente? Porque ninguno reconoce... No, hágale. Medio. Hágale. Con razón la mamá lo reconcilió en la última pelea, pues le digo. Fue la mamá. ¿Quién dice más groserías? De un paso. Claro, este programa... ¿Quién es más celoso o celosa? Los dos. ¿Quién dice más? Te lo dije. Ya, ya fue empezar, hermosos. ¡Salditos! Oiga, me encanta Ah, pero Ese final me gustó ¿Ah? Ese final me gustó Me encantó Sí Mami, tenemos un especial de San Balestino Y nos llegaron las cartas de Asmor De nuestro público ¿Cierto? Son mensajes de amor ¿Ustedes se mandan cartas? ¿Se mandaron cartas en algún momento? Paquetes enteros ¿Sí? Mira para allá ¿Sí mandó cartas? Recordando, sí ¿Sí? Nos escribimos bastante, sí Ay, hermoso Deben estar un montón de gente en la casa Diciendo, qué pereza nosotros Nosotros no tenemos nada, mire ellos Del tomacorriente para el enchufe Te amo, eres mi polvo a tierra Hermoso Qué lindo Hermoso, a ver aquí De Messi para el Barça Sé que estamos separados, pero volveremos Ay, hermoso Del asmático para la bala de oxígeno Sin ti no puedo vivir Ay, hermoso Ay, mírame esta De Uribe para Petro No puedo dejar de pensar en ti Ay, hermoso Y de Petro para Uribe Tampoco yo Ay, hermoso Ya no le hago que estoy calento Estoy calento Vamos con una sesión, mis amores Que se llama Curiosity Yo veo que vos estás, pues En una sesión que también se llama Una subsesión La antitóxica Sos la antitóxica Porque esta mujer aquí Unas fanáticas francesas de este man Y ella las llevó a la casa Y todo Y las atendés Y todas las fanáticas de este Que es tragada de este Y vos las atendés Las que le son amigas tuyas Y todo ¿Cómo es esa vaizna? Es verdad Que hay unas fanáticas Yo puedo hablar ¿Hablo? Lo que pasa es que A ver Lo que sucede es que Yuli Es la que prácticamente No, no, no Esto Yo Ojalá que los hombres estén escuchando Así tienen los huevos De hacer lo que yo hago A ver, espera Digo, espera Digo que Está gagueando más que James No, no, no Cuando estas mujeres Se quieren acercar a mí Pues tienen que hablar con Yuli ¿Por qué? Porque si son solamente fans Entonces simplemente Quieren ver mi familia Y si quieren otra cosa Pues no van a hablar con Yuli Entonces yo simplemente Me cuido el pellejo Y ellas viajaron de Francia a Miami De verdad que fue algo maravilloso Yo la veo allá riéndose mucho ¿Esa es la versión? Sí, esa es la versión Mira Esto fue una cosa impresionante Que yo como viví Hermano, en la pobreza De verdad se los digo Gastaron un pasaje de Francia A Miami Solo por conocer una persona Uno tiene que darle Lo mejor a esa persona Porque prácticamente Se vinieron ellas dos A conocer por un proyecto Que se hizo en Estados Unidos Y tú normal Ay, súper bien Son las fans de él Y las atendiste Y toda la cosa Sí, porque O sea, como dice Fabián Está la familia O sea, ya otra cosa Es que vayan directamente A Fabián y todo eso O sea Ya uno dice No, y ahí es tan bacano Que hoy en día Ella es amiga De fans En Nueva York En Puerto Rico Comidas Y no son más amigas De ella ahora ¿Ah, sí? Me encanta Hicimos una amistad Es más, me regañan Cuando yo viajo Para Nueva York Y me ven por ahí Solo Y yo le digo Pero espere No puedo Todo el tiempo Pero me encanta Un aplauso para ella La titóxica Súper bien Cambio en mi casa Ni la señora Que hace el censo Puede entrar Como decía la peluquera Vamos a un coste Cosmenciales Vamos a un coste Y ya regresamos Ojo Porque esta pareja Una sorpresa Ustedes no saben La sorpresa que les viene Pero vamos a celebrar El asmor De una forma divertida Aquí en De Susos Show Ya venimos De Susos Show Gente, estamos aquí En De Susos Y vamos a hacer Una renovación De votos Ellos ¿Cuántos que llevan ustedes? Cumplimos 16 16 años Y 23 juntos ¿A ustedes No les vamos a renovar Los votos? Yo como el juez Promiscuo Ojalá Ojalá Yo era promiscuo Y aquí tenemos A la pajecita ¿Cierto? Ahí está la pajecita Que se llama como Gina Se llama Gina Es la pajecita No le traímos Pues la camisa amarilla Para que pareciera un minion Pero tenemos la pajecita Pero tenemos la pajecita Fabián Yo voy a decir algo Y tú lo repites Yo, Fabián Pues tú, Fabián Pero yo cuando digo Yo, Fabián Significa que tú lo vas a repetir ¿Cierto? Cuando yo digo Yo, Fabián Es tú, Fabián Correcto No es que yo esté diciendo Pero yo aclaro No es que yo esté diciendo Que yo soy Fabián Porque es obviamente Que son dos personas distintas ¿Cierto? ¿Cierto? Yo, pero tú Sí Yo, Fabián Yo, Fabián Como esposo Prometo acompañar Pero mírela a ella Mire eso Como esposo Prometo acompañarte En la alegría Y en la tristeza En la alegría Y en la tristeza En la salud Y en la enfermedad En la salud Y en la enfermedad Acompañarte A hacer fila en la EPS Hacer fila en la EPS Cogerte el pelo cuando vomites Cogerte el pelo cuando vomites Niña, seriedad Que es unos votos serios, por favor ¿Eh? Y pilas, Fabián Que aquí es lo más duro Prometo serte fiel Prometo serte fiel Entran risas No, no, no Así llegue JLo desnuda A decirme que le haga de todo Así llegue JLo desnuda A decirme que le haga de todo Terceré fiel Terceré fiel Espera un momentico Fabián ¿En serio? En serio No, no, no Eso no Eso es de comentar entre nosotros Ah, sí ¿En serio? En serio La palabra sí puede con todo A ver, María ¿Y espero estar contigo? Y espero estar contigo Hasta que de muerto no se pare Ay, perdón Hasta que la muerte no se pare Hasta que la muerte no se pare Ay, hermoso Le pone el anillo Gina, Gina, vaya Póngale el anillo Un anillo A ver, yo quiero hacer una aclaración Digamos que los anillos Pues oro, oro no es ¿Cierto? Es un anillito de esos Que se estiran Porque la producción Se nos fue en la bomba La producción Se nos fue en la bomba Ahora, Chusli Espero estar contigo Y atender a tus fanáticas En la casa Estar contigo Y atender a tus fanáticas Y ahí miramos En la casa Amarte Amarte Así ronques Así ronques como tractomula Bajando una montaña Ya, así ronques como tractomula Bajando una montaña Experimenta Paréntesis ¿Y roncas como tractomula Bajando una montaña? No Y prometo serte fiel Y prometo serte fiel Otra vez entre risas Pero si Suso termina con Jessica No respondo Y prometo serte fiel Hasta que la muerte no se pare Vaya, póngale ganillo Vaya, póngale ganillo Está bien, hombre Ahora los declaro Marido y mujer Otra vez ¿Y el beso qué? Irme acá Irme acá Irme acá Hombre Hombre, la esposa La esposa La esposa Es la esposa, hombre Pero yo lo arreglo Eso ahí No importa El esposo Eso Muchas gracias ¿Y qué? Un detalle Un detalle Venga Ya tiene un velo Venga, un momentico Póngale esto para adelante Y usted le quita el velo Y ya Eso Ahora sí Los declaro Marido y mujer Pueden besar a la novia Ay, hermoso Me morí Bueno, bueno, ya Que joven Pero a ver A ver ¿Quién es el público? El chugo El ramo El ramo El chugo A ver De para atrás De para atrás A ver Prepárense Ahí está Fuego Ay ¡Bravo! Señora ¡Qué bueno! Gracias a la pajecita Muchas gracias Gracias, gracias Gracias De verdad Que tener invitados Como ustedes Es bacano Por varias razones Porque ustedes Son invitados Que se la gozan La prismera Segundo Porque hablan Tranquilo y relajado Buenos conversadores Y tercero Qué bonito Ver gente Que se asma Qué bonito Ver gente Que se ama Y se lo demuestra No dejen Ustedes En sus casas Que el amor Lo venza La monotonía Sí Siempre ¿Cuál es la clave? Una clave chiquita Y cabal A ver Fabián La clavecita Qué bueno Mi hermano Miren Es muy También También Asustarme Hacer reír A nuestra pareja Pero lo más importante Y de verdad Yo a veces me pregunto Por qué Dios nos pone a nosotros Aquí como pareja hoy Y yo les voy a decir algo Sobre todo a los hombres Seamos lo que seamos Tengamos lo que tengamos Y nos casamos Seamosle fieles a la mujer ¡Ay, hermoso! ¿Pueden estar a la novia? Amados Los unos a los otros Como si fuera una orgía espiritual ¡Faz, Vian y Yuli se quieren! Gracias, vea Gracias Vea, yo lo dejo listo Para la luna de miel Vea ¡Y nos vamos! Listo para la luna de miel A todos muchas gracias Gracias Dentro de ocho días Gracias Que viva Las Mor Y ellos Que les viva Las Mor A Fabián A Yuli Y a ustedes Nos vemos de todas ya ¡Amén, amén! ¡Gracias! ¡Amén!